La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera, exhortó a los seguidores de José Manuel Mireles a no manifestarse en la entidad porque el proceso que se sigue contra el exlíder autodefensa es de índole federal. El proceso contra el doctor Mireles es un proceso de carácter federal por delitos que no le corresponden al Estado. Estamos en coordinación con la federación. Estamos absolutamente respetuosos de la competencia que les corresponda y hacemos un llamado para que se abstengan de hacer este tipo de manifestaciones. En entrevista hizo un llamado a los manifestantes a mantenerse dentro de la legalidad para no perjudicar el desarrollo del Estado mientras el indiciado enfrenta su proceso con todas las garantías de la ley. Hay que pedirles a nuestros amigos, a pedirle a quienes piensan diferente, pedirle a quienes han estado en esta militancia que ojalá se abstengan de perjudicar a Michoacán. Los procesos políticos deben seguir su curso, los procesos legales también. Y también pedimos que se respete el debido proceso, que se tengan todas las garantías. El encargado de la política interna de Michoacán se refirió también a la manifestación que realizaron el pasado jueves en Casa de Gobierno, familiares de personas desaparecidas a quienes dijo se apoyará dentro de las posibilidades del gobierno. Hay familias que no encuentran a sus familiares y se organizaron para pedir la intervención de la autoridad y les ayudaremos en la medida que sea posible. ¿Cuáles son los registros? No hay una... es que los registros son muy diversos, son muy distintos. Entonces las organizaciones no son únicas. Hay algunos registros que ya se encontraron, hay otros... Es decir, es un número que varía. Pero para el gobierno, un solo caso es suficiente para poner atención. A pregunta expresa sobre la identificación de los 11 cuerpos que fueron localizados en fosas en el predio La Venta del municipio de Hidalgo, Jaime Darío informó que hasta el momento solo se tiene la identidad de dos personas, pero que será la Procuraduría de Justicia del Estado la que en breve rinda un informe sobre este caso. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.